El Papa Francisco, el primer latinoamericano en ser Papa de la Iglesia Católica en más de 1300 años, realizó la misa inaugural de la entronización como Santo Papa de la Iglesia Católica, donde su mensaje se enfocó en apoyar a los más necesitados. Les vamos a presentar el siguiente resumen que hemos preparado para todos ustedes. Oración, ovación, amor, emoción. Un sinnúmero de sentimientos demostrados por el nuevo Papa de la Iglesia Católica, su Santidad Francisco, inauguró su papado en una misa multitudinaria, donde su mensaje se enfocó en defender a los pobres y ser sentinelas de los más desprotegidos. Con prontitud, pero también vemos cuál es el centro de la vocación cristiana, es Cristo. Custodiamos a Cristo en nuestra vida para custodiar a los demás y para custodiar la creación. La vocación de custodiar, sin embargo, no tiene que ver solamente con nosotros los cristianos, tiene una dimensión que toma y que precede y que simplemente es humana. Ante unas 200 mil personas y decenas de dirigentes extranjeros consagrados en una soleada plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa argentino subrayó el mensaje en el que ha insistido en la humildad desde que fue elegido el miércoles pasado, 13 de marzo, en el cónclave secreto, donde 115 cardenales apostaron por darle un nuevo giro a la Iglesia Católica, eligiendo por primera vez a un latinoamericano en más de 1.300 años. Custodiar a la gente y cuidar a todos, a todas y cada una de las personas con amor y especialmente a los niños, a los ancianos, a todos aquellos que son más frágiles y que a menudo están en la periferia de nuestro corazón. La sencillez que muestra este pontífice es algo que ha dado la vuelta al mundo. Su nombre Francisco tiene mucho que ver, ya que el santo Francisco de Asís fue un religioso que tuvo una vida áustera y simple, porque él así lo decidió. Y el diácono fundador de las hermanas franciscanas animaba a sus seguidores a hacerlo de igual manera. Es custodiar toda la creación, la belleza de la creación, como se nos dice en el libro del Génesis, como nos mostró el santo Francisco de Asís. Es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el ambiente en el que vivimos, el medio ambiente. En línea con su mensaje, la misa a los pies de la gigantesca Basílica de San Pedro, fue más simple que el esplendor bárroco de la inauguración de su precedor, Benedicto XVI, en el año 2005. Su humildad ante todo, ya que él no dejó de repetir que hay que compartir nuestras riquezas con los necesitados. Cuando no cuidamos la creación y a nuestros hermanos, entonces encuentra espacio la destrucción. Y el corazón se vuelve árido. En todas las épocas de la historia, lamentablemente, hay momentos en los que hay señales de muerte y que disturban el corazón del hombre y de la mujer. Quisiera pedir, por favor, a todos aquellos que ocupan, que desempeñan papeles de responsabilidad en el ámbito económico, político, social, a todos los hombres y las mujeres de buena voluntad, que seamos custodios de la creación, del diseño de Dios inscrito en la naturaleza, que seamos custodios de todo lo demás y los demás del ambiente. No dejemos que señales de destrucción y de muerte acompañen el camino de nuestro mundo. Pero para custodiar, tenemos también que cuidarnos a nosotros mismos. Recordemos que el odio, la envidia, la soberbia, ensucian la vida. Custodiar quiere decir entonces también vigilar nuestros sentimientos y nuestro corazón, porque precisamente desde allí nacen las intenciones buenas y malas, las que construyen y las que destruyen. No debemos tener miedo de la bondad, es más, ni siquiera de la ternura. El cardenal protodiácono, quien fue el encargado de decir la frase, Habemus Papan, colocó al Papa Francisco, el palio, antiguo insignia episcopal, y el decano, Ángelo Sodano, colocó el anillo del pescador, símbolo del pontificado, con lo que comienza el papado del argentino Jorge Mario Bergoglio, de 76 años. ¡Gracias! 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 En esta misa inaugural participaron más de 170 delegaciones diplomáticas, entre presidentes y vicepresidentes, en representación del pueblo y gobierno de Nicaragua, el vicepresidente de la República, el general en retiro Omar Hallesleven, tuvo la oportunidad de saludar a su santidad, el Papa Francisco, durante la ceremonia de entronización, quien señaló al Santo Padre, que Nicaragua tiene un gobierno dirigido por el comandante Daniel Ortega Saavedra, y la compañera Rosario Murillo, con el que es posible continuar con las rutas del desarrollo, al que todos sus ciudadanos aspiran. También en la misa inaugural participó su eminencia reverendísima cardenal Miguel Obando Ibravo, quien se encuentra desde el inicio del cónclave como príncipe de la Iglesia Católica. Su eminencia le dio un saludo en nombre del pueblo nicaragüense al Papa Francisco, Un pueblo que ama al Papa y esperamos que usted, apenas tenga un tiempito, pueda visitar Nicaragua, afirmó su santidad. Esta es la nueva imagen de la Iglesia Católica. El Papa Francisco habla a través de los designios de nuestro Señor Jesucristo, llevando la palabra de Dios a todos los creyentes, a todos los que han decidido despojarse de sus ambiciones, de sus pretensiones políticas que van en contra de la seguridad de los más desprotegidos, de acabar con la guerra sucia que trae muerte y pobreza. El excardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, quien se ha convertido ante los ojos de más de 1.200 millones de católicos en un símbolo de la pobreza, la caridad y el amor por la naturaleza. Ana Belgaleano, Noticiero 6. La Iglesia Católica